Alrededor de 50 uniformados de tránsito y transporte estarán disponibles mañana 16 de agosto para prestar seguridad en las vías del municipio con el objetivo de garantizar el éxito en la llegada de la Vuelta a Colombia a la ciudad. Vamos a recibir una competencia de alto rango a nivel nacional y mundial, por eso le pedimos la colaboración, el aporte del ciudadano barranqueño para que este tipo de eventos no se nos pierda, sino que cada año tengamos esa oportunidad de brindarnos un champú, como se dice, no todo municipio de Barrancarmeja tiene esta oportunidad de recibir a estos grandes competidores. Las autoridades hicieron algunas recomendaciones para que la comunidad tenga en cuenta el comportamiento a la hora de parquear sus vehículos para disfrutar del evento deportivo. Por eso le recomendamos a todas y cada una de las personas que les gusta el ciclismo, el deporte y todo aquello, la adrenalina, para que cuando vayan a mirar la llegada de estos hombres, los ciclistas lo hagan, se aposten ahí sobre el separador juiciosito, hace como si hubiera un desfile, pero esto es un acto de ciclismo, entonces para que no estemos atravesando la calle 52 entre la calzada pequeña y el separador. También tenga en cuenta cuáles son las vías que estarán habilitadas para el normal tránsito vehicular. Vamos a tener esa vitrina, ese orgullo por segunda vez consecutiva y el cierre de la vía comienza exactamente desde el retén, desde el retén, la entrada de Barranca Hermeja, todo lo que se refiera hacia la carrera 28, hacia el sector de la calle 52 con la misma carrera 28. Cuando los ciclistas llegan ahí, suben por la calzada sentido occidente-oriente en contravía. Y los carros acompañantes van a estar dirigidos por un juez de ellos, indicándoles que van a tomar la calzada normal oriente-occidente. O sea que las dos calzadas anchas van a estar ocupadas. La que me referí con anterioridad, los vehículos acompañantes. Y la de la izquierda, en contravía, van a subir los ciclistas. Los habitantes del puerto petrolero deben estar atentos al cierre de vías, que inicia alrededor de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Asimismo, deben tener en cuenta que el viernes, a partir de las 7 de la mañana, las vías aledañas al barrio El Palmar, Yarima y Plazoleta-Pinilla estarán cerradas momentáneamente mientras parte la Vuelta a Colombia hacia el próximo municipio.